Bueno acá está diciendo, deseo estar solo pero tus recuerdos continúan atormentándote. Ahora dice, eres tan terco como yo cuando intenté salvar a mi esposa. Pero esta vez te detendré, como debería haberme detenido. Que emocionante XDD. Tengo la pila falta eso nada más y tenemos la dinamita XD. ¡Suscríbete al canal! Qué emoción verde y final. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!